¡Hola! ¿Cómo estás? En esta clase estudiamos simple past. Simple past es el tiempo verbal para decirnos, para expresarnos sobre el pasado. Súper simple y utilizamos "-ed", al final del verbo, para indicar que estamos hablando del pasado. Ejemplo, I watch TV. Yo miro televisión. Si yo quiero decir que yo miré, yo voy a poner "-ed", al final del verbo. I watched TV. I play volleyball. Yo juego volleyball. Si quiero poner que yo jugué volleyball, I played volleyball. I talk to my family. Yo hablo con mi familia. Si yo quiero decir que yo hablé con mi familia, I talked to my family. Yo hablé con mi familia. I travel a lot. Yo viajo mucho. Si yo quiero decir que yo viajé mucho, I traveled a lot. Mire que nosotros vamos a poner el "-ed", al final del verbo. Chat, charlar. I chat online. Yo charlo online. Si quiero poner en el pasado, I chatted online. Yo conversé online. I cook dinner. Yo cocino la cena. Si yo quiero decir que yo cociné la cena. I cooked dinner. Mira que vamos a poner "-ed", al final del verbo. Esto es para affirmative. Para negative e interrogative, utilizamos el auxiliary de simple past, que es el did. Did para interrogative y didn't para negative. Vamos a hacer lo mismo que siempre hacemos con ejemplos en affirmative, negative e interrogative. Affirmative. I talked to my friends yesterday. Yo hablé con mis amigos ayer. Negative. I didn't talk to my friends yesterday. Yo no hablé con mis amigos ayer. Mire que el didn't ya es el auxiliar para el pasado. Entonces el verbo vuelve a ser normal. I didn't talk to my friends yesterday. Yo no hablé con mis amigos ayer. Interrogative. Utilizo el did. Did I talk to my friends yesterday? Yo hablé con mis amigos ayer. Affirmative. Yes, I did. Negative. No, I didn't para contestar. Otro ejemplo. I wanted to go. I wanted to go. Yo quería ir. Negative. I didn't want to go. Yo no quería ir. Si yo quiero preguntar, ¿yo quería ir? Interrogative. Voy a poner el auxiliary. Did I want to go? Yo quería ir. Para contestar. Yes, I did. O no, I didn't. Entonces, vamos otra vez con los verbos. En el affirmative para simple past, vamos a poner ed al final del verbo. I played soccer yesterday. Yo jugué fútbol ayer. I studied English last week. Yo estudié inglés semana pasada. I watched TV. Yo miré la televisión. Negative. Vamos a poner el didn't. I didn't play soccer. Yo no jugué fútbol. I didn't watch TV. Yo no miré la televisión. I didn't study English yesterday. Yo no estudié inglés ayer. En la próxima clase, seguimos hablando de simple past. Go on our website. Complete the exercises. Thank you very much. I'm Felipe Giubi. See you next class.